¡Muy buenas gatitos monitos! ¡Gurigo gatito en la tienda chicos! No olvides apoyarme en apoyo a un creador ¡Gurigo gatito! Al igual que dejar su like y suscribirse Ya que de esta manera me apoyan Muchísimo si compran los pases Si compran los niveles Una skin de la tienda como la de John Wig ¡Uy facherito! Pero en esta ocasión yo me voy por los niveles Así que les damos ¡Sí! ¡Buenísima! Me dieron unas cuantas cositas Así que vamos al pase de batalla Tenemos 160 estrellas Vamos a darle a obtener páginas Y hasta ahorita podemos conseguir hasta acá Así que desbloqueamos absolutamente todo ¡Uy! ¡Qué épico! Y a ver, vamos a ver cuántas páginas nos faltan Para Papá Miaúculos ¡Ay! ¡Chonfle! Nada más tengo 20 aquí Bueno, vamos a desbloquear los pavitos Y si le damos compraniveles ¡Uy! ¡2700 pavitos! ¡Y vamos! Con la magia de la edición Conseguimos unas estrellas extra Y ahora me salió más barato ¡1950 pavitos! Así que le damos a comprar Con el código gatito Y ahora sí lo tenemos ¡Qué buena! Obtenemos recompensas Y tenemos todo al máximo ¡Qué genial! ¡Y facherito! ¡Y guau! Es que me trabo al hablar Ahora sí que tenemos las páginas completas Aunque bueno, se supone que ahora puedes comprar todavía más de las estas estrellitas Supuestamente para desbloquear las páginas adicionales Pero bueno, yo creo que esto no es necesario Por ahora no Por lo tanto, vamos a jugar ahora con mi aúculo ¡Está súper genial, chicos! Por lo tanto, lo equipamos por aquí Tiene otro estilito ¡Uh! ¡Reactivo! Vamos a dejarlo con lo reactivo Pero me gusta más este de espectro El de sombra como que no me gusta mucho el traje blanco Así que vamos a dejarlo con este En mochila le equipamos su ratoncito Que si no me equivoco también es reactivo ¡Uy! Tiene el de sombra y el de espectro Pero... Este de color doradita la mochila Y por último el pico Que si no me equivoco sería este Que le dan a papá mi aúculo de mida Aunque también tengo otros doraditos Que más o menos le combinan Pero no, vamos a ir con esa idea A la delta Vamos a elegir algo dorado Como por ejemplo estas alas ¡Está muy genial! Y papá mi aúculo es con alas doradas ¡Qué épico! Y volviéndose todo dorado ¡Qué pacherito! ¡Vean eso! ¡Está bastante épico! Pero van, chicos Ahora sí con el outfit completo Sin nada más que decir ¡Vamos con la partida! ¡Qué pacherito! Y vamos a ir a la zona del yate Porque justo en esta zona Tenemos a papá mi aúculo de jefe Por lo tanto vamos a ir a visitarlos Y hacer chiricuazo a todo el mundo ¡Y rayos! Parece que no viene nadie conmigo No viene nadie para esta zona Entonces vamos a tener a papá mi aúculo Para nosotros solos No puede chepo chible Así que va, caemos por aquí Vamos a matar a los primeros Para irnos quitando ya los bochitos A ver, primer bochito Segundo bochito Tercer bochito Y cuarto bochito ¡Uy! Ya viene papá mi aúculo, ¿eh? Vale, pero antes de eso Vamos a ponernos otra vez El trajecito Como en los viejos tiempos Para que papá mi aúculo no me dispare Y a ver, antes de que los vaya a revivir ¡Eh! ¡Papá mi aúculo! ¡Papá mi aúculo! ¡Daja de revivirlo papá mi aúculo! Vale, perfecto Y chomple, me quedé sin balas Vale, buena Y buena Y eso sí, tenemos que ir a darle un abracito A papá mi aúculo Porque somos papá mi aúculo, chicos A ver, papá mi aúculo Ven aquí por tu abrazo A ver, ay Esto no es un abrazo, papá mi aúculo A ver, el abrazo Bueno, al parecer ya es de mi equipo Entonces, muy bien, muy bien Y viene alguien en un carro, eh Mucho cuidado Nos apresuramos a abrir esto Tapamos por allí Y cuidado que viene el otro cochino Vale, perfecto Doble rocket Y vale, ya estamos muy bien No, vamos a llevarnos doble rocket Solo uno Y chomple, si de ahí arriba quiere matar a papá mi aúculo O sea, hay que ayudarle ¡Eh! ¿De dónde salió? Chomple De la alcantarilla salió Malimecuro ¡Eh! Le están disparando a papá mi aúculo ¡Cochino! ¡Ahí te voy! ¡Muetísimo! ¿Qué andas haciendo a la papá mi aúculo? ¿Eh, cochino? Chihuahuas Me mató a papá mi aúculo No fue chepochible Bueno, igualmente nos hemos vengado Y también lo matamos a ese cochino Que ya vi cómo entró No salió de la alcantarilla Usó una de estos de barret Para poder romper la pared Y así dispararme el cochino Pero bueno, vamos a agarrar Algunas cositas de aquí Para curarnos Por ejemplo esto Y vamos a agarrar el otro lanzacohetes dorado Y nos vamos Aprovechamos para lutear un poco A ver una mejor escopeta Nada Bueno, ya nos vamos entonces En la grieta de ahí enfrente Y chafle La gente se mató bien rápido No fue chepuchible Ya casi no queda nadie vivo Pero va Vamos a jugar A ver si hay alguien más Por aquí abajito Si no, nos vamos Y al parecer El que luteó esa zona Fue el que me fue a perseguir Pero de todas maneras Por si de casualidad Hubiera alguno vivo Que parece que no es el caso Oh, si hay uno por allá Ay, lo vi chicos Creo que me ha visto cayendo, eh Si me vio A ver Vale, nos asoma Entonces vamos a seguir avanzando por acá Vale, ya me perdió chicos Ya me perdió de vista ¡Bum! ¡Cochino! Ahí te voy Ahí te voy ¿Cochino? ¡Cochino! A ver Una baleta Una baleta Una baleta ¡Muertísimo! ¡Ya papá! Te mató papá Mi abúculo dorado ¡Uy! Tenía una spas Y tenía también esto Bueno Vamos a dejarnos el lanzacohetes Eso le pasa Porque da Se viendo como mencito Ahí a la nada Pero papá Vamos a seguir buscando gente A ver si encontramos Alguien más en este lugar Uy, veo gente por allá enfrente chicos Hay que apresurarnos A ver si lo veamos Ahí va ¡Bum! Vale, nada más le dimos una bala ¡Cochino! ¡Toma eso! ¡Allá estoy! A ver ¡Cochino! ¡Oh! A ver ¡Cochino! Uy, sí me dio Se va A ver ¡Cochino! Ven aquí ¡Cochino! ¡Se fue por un botiquín! ¡Cochino! Chihuahua ¿Cómo ocurre ese cochino? Pero papá De ese lado parece que hay más gente peleando Chanfle El cochino quiere seguir peleando ¿Eh? A mil kilómetros de distancia Quiere pelear ese cochino ¿Eh? ¡Oh! ¡Maldísimo! ¡Allá papá! Quería pelear Pues ahí tiene su pelea ¡Cochino! Vale, vamos por su luchito Antes de que se gaste todo Agarramos su coronita Vale, bien Su escarcita ¡Nah! Me sigo quedando mejor Mi armita Chanfle Lo único malo es que ahora estoy en la zona Pero va A ver si tenemos suerte De curas ¡Nada! Y son varios Vale, vamos a rodear Porque no tengo mucha vida Para pelear con esos Y si no Los espero acá En este lado Chale, creo que se murieron en la zona ¡Ah no! Ahí va el cochino Atento sí Que ahí va el cochino A ver Necesitamos Ángulo ¡Bum! ¡Casi! Allá te voy A ver Chanfle ¿Por qué no me deja construir en estas zonas? Vale, recargo Se va el cochino A ver, recargamos A ver ¿Qué se va por ahí ese cochino? Está ahí metido ¿Eh? Chanfle Es que viene en la zona Y la verdad No sé para dónde se fue A ver De ese lado no está Ya tampoco Vale, vamos a ir aquí Porque aquí hay frutas Chale, lo perdí de vista Supongo que se habrá quedado por ahí Eso Se murió en la zona Pero no me dieron la kill Qué raro Uy, creo que se fue por allá Ahí veo una construcción Vale, vamos a aprovechar Que hacemos un gatito Y vamos a pescar algún pescadito A ver si tengo suerte De que me toque un escudo A ver Pes escudo Necesito pes escudo Por favor Nada Bueno, vamos a ponernos Este pescadito Y me voy Chale, quedan dos jugadores ¿En qué momento se murió todo el mundo? Y al parecer ya están peleando Sí, están peleando al fondo Y hay una llama En el árbol A ver, ya metan Uy, si lo mató Vale, vamos a intentar ir por la llama Chale, cochino Oh, buenísimo Ay, yo papu Ay, yo papu Sí, está Estuvo muy cerca Pero el cochino No tenía vida Qué buena Pero bueno, chicos Espero que les guste muchísimo el video No fue mucha skill Porque la gente últimamente Se mata muy rápido Pero aún así Estuvo súper increíble La skin de papá Me hago culos de oro Pero bueno, chicos Ahora sí No se olviden de dejar su like Suscribirse Pone el código gatito En la tienda de Fortnite Y ahora sí Uy, pero por cierto Esta es mi primera victoria magistral Con corona Entonces tenemos ahora también El paraguas de la victoria ¡Chom! ¡Flipean eso! ¡Qué genial y facherito! Pero bueno, chicos Ahora sí ¡Chau! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!